¡Gracias! Déjanos solas ¿Jurrem? Sultana, si vino a despedirse Fue en vano Porque no voy a estar aquí mucho tiempo más Finalmente pagarás por todo lo que hiciste, Jurrem, créeme Esto no es nada Lo peor ya va a llegar No soy malcriada y tímida como usted, Sultana Porque lo que yo atravesé en mi vida El sufrimiento y el dolor Si a usted le sucediese la mitad de lo que a mí No podría siquiera estar en pie Todos conocen tu origen y tu historia Al final del día solo eres una criada rusa Y tu nombre verdadero es... Alexandra la Rosa Le recuerdo que mi nombre es Jurrem Soy la Sultana Jurrem Esposa del Sultán Suleiman el Magnífico Y soy la madre de sus cinco hijos No puede menospreciarme de esta manera Quiero recordarte que ambas sabemos que todo está en tu contra, Jurrem Es decir, ¿qué puedes hacer aquí lejos del Sultán? No olvides que estar lejos del palacio hará que todos te olviden Sabe, puedo estar en el palacio o en cualquier otra parte Y ni siquiera el Sultán con su gran poder puede dejarme y olvidarse de mí Jurrem Jurrem Despierta Tu sueño ha terminado El Sultán te ha expulsado del paraíso Y ahora estás en el infierno El Sultán te ha expulsado del paraíso El Sultán te ha expulsado del paraíso